¡Suscríbete al canal! Para canjear los códigos del juego tenemos que ir aquí, a este trocito de aquí, ¿vale? Para sacar los ajustes, para sacar nuestra ruedecita favorita le damos Y aquí en la parte de abajo es donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? Primero voy a decir el código más antiguo que hay, ¿vale? Que es Tongue, ¿vale? Que este lo canjeamos la otra vez Es un código que nos va a dar 200 monedas, ¿vale? Ya me pone que ya usé el código Y ahora vamos, chavales, con los códigos más nuevos El primero es este, L300K ¿Vale? Es un código que también nos va a dar dinerito Como todos los códigos del juego nos dan dinero L300K, ¿vale? Canjeamos Ya tengo 888 moneditas El segundo código nuevo es este LI250KE Otro código también, chavales, que nos va a dar dinero ¡Codigazo del copón! También tenemos este, Monster También código de pavazo, chavales Código Monster Yo tengo 1280, ¿eh? El cuarto código nuevo es este, VI Valenvi, de mosca Reclamamos Dinerito para todos, chicos El quinto código nuevo es este L200K Códigazo, chavales, del copón de bueno Y vamos terminando, chavales, con el último código de todos 150K leaks ¿Vale? Que también es un código que nos da dinero Pasamos de 1680 a 1880 Vale, son casi todos códigos de 200 monedas ¡Pedazo de code, ¿eh, chavales? A ver si puedo comprarme alguna lengua o algo con el dinero que me han dado Ah, mira, esto podemos equipar ¿Y esto? ¿Estas son las que tengo yo desbloqueadas ya? Ah, pues mira, parece que sí Que las tengo ya desbloqueadas Esta es la última que desbloqueé Vale, que es la que tenía yo equipada Y esta podemos equipar ya 500 monedas, hombre, por supuesto ¡Estáme el equipo, vamos! Mira, chavales, la lengua del Spiderman Y esta, esta me cuesta 800 También podemos, chavales Sí, 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 sí Dame esta Esta es buena, ¿eh? La de Venom Mira, la de Venom, chavales Ya este de aquí ya Que cuesta 1000 Ya no podemos, chicos Ya no tenemos dinero Pero mira, toda la lengua que hay para desbloquear, ¿eh? Vamos a pelearnos un poquito, ¿no? Apartaros Apartaros que voy ¡Vámonos para adentro! Ya estoy aquí, chavales En la arena Le he echado una partita Y hasta que me maten, ¿eh? Hasta que me maten Si no me matan nunca Pues este vídeo dura mil años A ver, hay gente que se está peleándose Uh, no me finí un pelo Eh, viene un general Viene un general, chavales Este es VIP Este es VIP Le voy a meter Toma, le he metido, chavales Le he metido Toma, le he vuelto a meter, chavales Cuidado con la general Ah, hostia, hostia, hostia Eh, 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 eh Eh, 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 eh Para, 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 para Toma, chaval ¿Ha visto qué poder tengo? ¿Ha visto qué poder tengo, general? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Toma ya, chavales Toma un poquito de tinta Oh, voy a meter Vamos Hostia, hostia Cuidado con la general Dios, que hostia General, cuidado Me han matado Me han matado Me han matado Vale, mira Esto es todo de dar un golpetazo Y que vaya para la lava Y ya está Y arreglado Coño, estoy ganado Uh, que cerrito más gracioso, ¿no? Bueno, chavales Bueno, nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que esto ya llegue Por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Todos guapos Para que sigas Cajeando códigos En otro juego de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken